Es Precioso Nara Es Precioso Nara En silencio agazapados y deseándonos de frente y de pospado Con la piel enloquecida de contactos Seguiría hasta con miedo de dañarnos Nos miramos atontados en un duelo de deseo Lo calculamos Con febril necesidad nos acercamos Como para darnos vida con los labios Como lobos Ahollando en la noche de sed y pasión Como lobos Le vamos ganando a la piel su sabor Como lobos Nos damos en cuerpos hambrientos de amor Poco a poco noche a noche Como lobos Ahollando en la noche de sed y pasión Como lobos Le vamos ganando a la piel su sabor Como lobos Es Precioso Nara Nos damos en cuerpos hambrientos de amor Poco a poco noche a noche Como lobos Como lobos Es Precioso Nara En secreto nos hablamos Como quien esconde el cielo entre sus brazos Con un nuevo sentimiento inaugurado Nos bebemos beso a beso hasta embriagarnos Como lobos Como lobos Ahollando en la noche de sed y pasión Como lobos Le vamos ganando a la piel su sabor Como lobos Nos damos en cuerpos hambrientos de amor Poco a poco Muchas noches Como lobos Ahollando en la noche de sed y pasión Como lobos Le vamos ganando a la piel su sabor Como lobos Nos damos en cuerpos hambrientos de amor Poco a poco Muchas noches Como lobos Es Precioso Nara Como lobos 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 Rastofaer Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Aullamos de noche con sed y pasión Como Lobos Con mucha cautela pero sin temor Como Lobos Le vamos ganando a la piel su sabor Como Lobos Porque como Lobos Nos damos amor Espacio Sonoro 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 Espacio Sonoro